A mi mujer, a mis nietos y a mis amigos, yo estoy recordando algo de Heriberto Yepes, algo que dice, soy un hombre de frontera, mi obsesión es el umbral, siento yo, me impactó tanto esa palabra en mí, que siento yo que mi vida ha estado llena de fronteras, entonces lógicamente soy un hombre de frontera, cada búsqueda, cada encuentro que tienes dentro de la cultura, estás en una frontera, estás en el umbral de hacer algo, yo por ahí capturé esa frase que la leí hace tiempo en un libro de poesía de Yepes, yo me dedico a eso, a buscar mis cosas, a buscarlas así, cosas que es algo que está frente a ti, que tienes que resolver, yo creo que cada cosa que la sueles, está relacionado con una frontera, me lo preguntan a mí, y soy pintor fronterizo, digo que sí, no porque vivo en la frontera, entonces, yo creo que todos tenemos ese reto, algunos lo entienden diferente, pero yo, a veces la literatura me ha hecho vivir, me ha hecho buscar, me ha hecho sentir cosas, comentaba algo el otro día que de repente leo un cuento de García Márquez, un cuento muy corto, que se llama un hombre muy viejo, con unas alas muy grandes, me impactó tanto el significado del cuento y todo eso, que para mí comienza el inicio de una búsqueda nueva dentro de mi obra, simplemente llegar ahí es, para mí es un momento mágico, entonces, qué bueno que la literatura está ahí, y que ahora de viejo, comienza a sentirla, y entenderla más, intentar también hacerla a mi modo, puede ser que no sea lo mismo, pero son sensaciones de búsqueda que me llegan, el momento que leo algo, eso no me pasaba antes, o me pasaba menos, pero era un poco más ligado a lo que el literato decía, pero ahora me hace volar lo que leo, lástima que esté tan viejo, como sea leo, ojalá él hubiera tenido antes, pero es una maravilla vivir en ese momento, yo creo que me siento con un camino largo, lo que leo, los años me tengo, no importa, me hace poco, o sea, ir brincando, ir, estar presente en todos los umbrales, que es el que se me presenta, por delante todavía, y buscar, se vino buscando, yo siento que me voy a buscar hasta que me muera, desgraciadamente, pienso que nadie se muere completo, y menos en el arte, entonces, perdón, yo creo que me puse un poco romántico, pero así pienso, y no sé, yo creo, ya hablaron los cuatro más o menos de lo que es el libro, de lo que es mi obra, la dinámica, no sé si va a ser de preguntas y respuestas, pero el moderador mandará al respecto, yo les agradezco mucho a todos, que estén aquí, y desde lo que quieran, preguntar, con mucho gusto, estamos en la aula. Gracias. 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 Gracias.